En los teclados de Oruro, Bolivia, Andrés Sáñezal. Una canción seria para terminar, gracias por haber venido a mi casa, no, de mi casa, pero es la casa de alguien. Agradezco a la tía que está en este servicio. ¡Buenos días, amor! Gracias, tía, por su casa. ¡Buenos días, amor! Seguridad. No la dejamos ver a Pérez de Lupo. Hoy, así que, se lo dejamos grabado para que mañana... tan cansado en un lugar, es por un sitio. No recuerdas nada de cómo fuiste a dar ahí. Si antes que tu cuerpo no responde, te tiemblan las manos de sus copas grandes y que gran cara de corazón. Cada vez te sientes menos, solas, derido en tus manos. Nunca de tu casa ya no sabes qué inventar. No, 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 echada en tu cama, miras dos horas en el hecho Mientras piensas que nos va a pasar a todos muy igual Dios será A todos de acá, a todos de acá ilegal, nos va a llegar, nos va a llegar... A todos de acá, nos va a llegar, nos va a llegar... A todos de acá, nos va a llegar, nos va a llegar... ¡Ay, todo te va a llegar, nos va a llegar, nos va a llegar! ¡Ay, todo te 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 va a llegar!